Bueno Corillo, bienvenido a otro programa más de High Level Gaming TV. Hoy estamos súper emocionados, uno de los DJs más cabrones de PR está aquí en la casa con nosotros. ¡DJ Lazy en la casa! ¡Corillo, un aplauso! Estamos activos, Dari, gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti. ¿Tienen parísito mañana? Vamos a empezar hablando del parísito que tienen mañana. Tenemos algo ahí en Treehouse, tenemos algo ahí en Treehouse. Tú sabes que está el meneo de la calle Loíza, gracias a Tranquilidad Entertainment, que siempre me tiene por ahí guisando. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste en un parísito? El domingo pasado. ¿El domingo pasado? En Caguas. ¿Cuánto más o menos llevas ya en la vuelta de DJ? Desde el 2009. ¿Cómo tú ves esta nueva ola? Porque con cada generación vienen diferentes chamaquitos. Y ahora mismo, en verdad, que lo dices, has estado bien prendido. ¿Cómo tú ves esta nueva ola, no solo de chamaquitos, sino también del género que has estado bien metido en la vuelta de la música y eso? Yo pienso que esta nueva ola tiene muchos chamaquitos que está aprovechando el momento de la música hoy día, que se sabe, se consigue todo en internet, hay muchos chamaquitos que están nutridos de la industria, que llegan ya sabiendo. O sea, antes los cantantes iban y les dejaban las cosas al productor, ahora los chamaquitos mismos se graban, se mezclan. Yo pienso que la ola de hoy día está mucho más adelantado. Y es mucho más fácil trabajarlas porque ya ellos tienen un sonido que ellos quieren llevar, tienen artistas que ellos se identifican, empiezan a buscarle ese sonido y están trayendo un nuevo color. Yo pienso que esta nueva generación está muy dura, bro. Demasiado dura. ¿Y los hangueos? ¿Tú los ves como que ahora mismo están más afogadas que antes o siempre ha sido más o menos? Bueno, porque yo me acuerdo como que si íbamos 2009, Laser, este, Jara, Jara Café, que tenían una piscina y todo. ¿El hangar antes estaba más afogado? Sí, no, la calle antes estaba bien prendida, bro. Antes había gente elite en la calle, dura, de respeto y, ¿me entiendes? O sea, antes lo que había era el verdadero. ¿Cómo, este, verdad, me gusta siempre saber un poquito del trasfondo? ¿Siempre fuiste afusionado de la música? Sí, 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 yo. Realmente cuando, o sea, desde chiquito mi papá era bien, mi papá era rockero. Ya. No, digamos de Bayamón hasta Cabo Rojo. Primavera y tú, si estás, vas a un país abajo. Pues mi país es Flo Van Halen. Ya. Con las Roses. Sí. Poison, ese es Flo. Pero entonces llegó un momento que empezó a escuchar, cuando Maná de momento se pegó bien brutal, empezó a escuchar mucho Maná. Y nada necesitó verle. Y, o sea, ¿entiendes? Y llevaba desde Bayamón hasta Cabo Rojo, escuchando esa música que, en verdad, a mí me gustaba mucho Maná. Pero siempre me gustó la música, yo escuchaba de todo. O sea, yo me levantaba todas las mañanas viendo en TV, ¿entiendes? Ah, diálogo, sí. Yo veía, o sea, yo he visto muchos artistas desde su crecimiento a los que son hoy día. Estábamos hablando ahorita de Kenji West. Yo me levantaba viendo Through the Wire, ¿entiendes? En TV. Que, sí, desde Chamaquito a la Música. Mi primer disco que yo me compré, que era urbano en aquel momento para mí, fue Because Sea, si no me equivoco, el que había muerto. Yo tenía ese álbum también. Miren, miren, guayos. Nacho, Pablo, palo, 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 palo. La recta final. La recta final. Yo creo que ese CD, yo creo que el viernes 13 había salido antes, pero la uploader, como quieran, ese CD estaba también. Exacto, sí. Porque si es master, master. Papá, papá. ¿Y cómo empiezas en la vuelta dos DJs? Porque los chamaquitos que he conocido, más jóvenes que llevan en la vuelta desde recientemente, empezaron con los dubstep y todo, cuando entró Skrillex, ¿cómo a ti te da como que la curiosidad de, acho, yo quiero discotequear en los paris? Si tú supieras que yo cuando estoy en, si no me equivoco, era como octavo por ahí, hicimos como un disco, como un parisito en una marquesina, y en aquel momento, este, tú podías poner la música en MP3. Entonces yo dije, no se preocupen que yo voy a hacer un, en aquel momento, yo voy a hacer un parisito en mi MP3 de un par de canciones que voy a bajar por Linewire. Choco, cabrón, la computadora volando en canto. Llego al paris y yo veo como que, ya, la gente está motivada poniendo la música que a mí me gusta, que estilo otro, estamos perreando, estamos vacilando, y por ahí empiezan las ganas de como que, yo escoger la música que yo quiero que todo el mundo vacile. Y para completar eso, mi tío, en los años 80 todavía lo es, un duro, mi tío era DJ de discotecas duras, a la vinil, y él me enseñó lo básico, lo demás yo lo aprendí en la calle cogiendo cantazos y metiendo las patas y decía, espérate, esto sonó bien feo, déjame ir para la próxima, pero mi tío es un DJ duro, y me dio lo básico y el empujón para, mira, síguelo por aquí. Mis papás no lo querían, como que, pero yo dije, yo voy a mí, yo voy a mí, gracias, hoy día estamos... O sea, Charo, o sea, ahí el tío que siempre estuvo... DJ Huayki, Ricardo Mendoza. Papi, DJ Huayki, ¿cómo es que...? DJ Huayki. Papi, DJ Huayki, mulleta, Charo, o sea, ahí... Jowell fue el que le puso ese nombre. Él era DJ de... Él fue DJ de muchas discotecas, y en verdad, a mi respeto para mi tío, eso es el verdadero legendario. Bueno, Corillo, este es High Level Gaming TV, ustedes saben que llega la parte que hay que meterle al gaming, estamos con el DJ Laser, vamos a jugar Mortal Kombat, esto está pasando ahora mismo... Vamos a vacilar. Papi, todo... Primero a tres, todo un primero a tres, primero que gana tres veces, se lleva la victoria hoy aquí en High Level Gaming TV, te vas a ir con... Cabal. Cabal. Vamos a ver con quién... A ver con quién hacemos las... Vamos a ir con Johnny Cage, es verdad. Me siento bastante confident con el actor, tú me entiendes, actor de película, Oscar, el ganador de Oscar. ¿Qué no te parece, mami? Y pa' acá, vamos a... Johnny Cage tató el pecho, es malo, es malo. Pa' la imagen le dieron, tató de esa mierda en el pecho, cabrón, de verdad que está malo. Es verdad, bueno, ¿por qué se pondría su nombre en el pecho? Malo, malo. Ok. Ok. Vamos. Empezamos. ¿Qué es esto? Espérate, 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 espérate. Te hablo, pero... Ok, Pidi González, Pidi González. Pidi González en la casa. No, 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 espérate, espérate. No, no, espérate, espérate. Espérate, espérate. Ok, aquí fue. Bueno, vamos a quitar las cosas, bajar el tempo del juego. Espérate, que en el aire eso me da. Hum, aquí fue. Ey, 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 ey. Tranquilo. Wow, ¿me salió todo eso? No sé. Espérate, 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 espérate. Ey. Costilla jota. Me voy a esconder ahí. Ey. Ok. Oh. Wow. Wow. Clutch. Ok. Ok. Esto está interesante. Me gusta la presión. Esto se está volviendo interesado. Ey. 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 Suave, suave, suave. Suave con eso. Tranquilo. 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 Ya. Ok, 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 ok. Está bueno. Está bueno el cabal. Vamos a ver si nos vamos victoriosos aquí porque esto está... Ok. Me tienen en la voltereta el mix-up. Arriba o abajo. La vela, ok. 40% de vida. 3 hits. Bájale. Bájale. Ey. Vamos. Ok, todavía, todavía, todavía. Todavía se puede, todavía se puede. Todavía se puede. Todavía se puede. Todavía se puede. Ya se puede. Con el trofeo usador. Uy. Día que sale. Mmm. Mmm. No. Ey. Ok. Ok. La cata completa. La cata completa. Ok. Ok, señoras y señores. Me mata. Eso mata. Ok, hizo un efecto ahí en el esquema. Tómalo. Yaja. Lo queee. Eso mata. 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 Nos apoyamos la incentería de la gente. Así que no estamos en Rusia. No estamos en Rusia. Estamos tranquilitos. Vamos en Puerto Rico. Vamos. Buena. Dame. Upsi. Uf. Uf. Estras rásicos. Mira. Baby, el flow de esto es darle a todos los botones, pero que te veas profesional. Exacto. No, yo veo una secuencia de botones que de verdad que está interesante. No, que yo no voy para allá porque yo no sé jugar. Baby, tú sabes jugar. Tienes que ir. Buena, 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 buena. Y a tirar hasta con la silla y todo. Verdad, no me sé los fatalities de Johnny Cage. Así que el corillo a ti esté sesionando en verdad por no saberme los fatalities. Pero estamos ahí con el split. La pose ganadora. Estamos con la pose ganadora. ¿Cuándo se está la primera oportunidad de tocar así como que en una discoteca duro? Para mí este que empezó este Gustavo. Yo sé que hay un joseo, cabrón. Hasta que uno reconoce a uno. En ese transcurso que estaba haciendo como que los parísitos de Marquesina empiezo a hacer mi seo. Ya. Y empiezo a coger las capelas de distintas canciones y empiezo a montarle las bases. Y empiezo a hacer mi seo y otro. Y yo empiezo como que a josear para entrar a los parís intercolegiales. Y en aquel momento era como que, ah mira Leiser, ¿tú quieres tocar? Ok. Pues te voy a dar tantos flyers. La gente que entre con tu flyer, que diga tu nombre atrás, pues te voy a desvagar. Y de una vez toca. Que en verdad eso es lo que voy a aprender, tú sabes. Porque te aprovechabas. Me tenían como 10 DJs allí. ¿Qué estilo otro? Y por ahí fue que empezó mi joseo. Comentando por ahí. Y después conseguí un spot en Valladamon que se llamaba Rincón de Juan. Ya. Y empecé a invitar a todos mis panas. Se empezaron a llenar. Y por ahí empecé. O sea, hasta las tantas. Después cogí pastel choque en Isla Verde. Bueno, en verdad, en verdad. Hachos a la metro. Hachos a la metro. Hachos a la metro. Hachos a la metro. En verdad yo he tenido una historia, bro, real. No que has tenido la oportunidad de yoquear la par de artistas. Si me puedes decir la primera vez que te dieron la oportunidad. ¿Cómo se sintió? Y no hay las historias que me faltan. El primero primero, que esto no puedo borrarlo. Fue un artista local de Valladamon que se llamaba Mecahuán. Con ese fue que yo empecé como que a experimentar por ahí. En par de parisitos. Después, yo he trabajado con varios. Javi de Flow, que fue el que hizo el Panamericano. Llegué a trabajar con O'Neill, el de Johnny O'Neill. Llegué a trabajar con Geniway Billoni. Pinto, que era el vocal coach de Yankee en aquel momento. Este, trabajé hace poquito con Sayon y Leno. Estuve como 3 o 4 años con ellos. A cabrón. Y otros días, antes de que cayera la pandemia. Yo llevaba, yo llevo tiempito trabajando con Liano. Y hice la gira de J Balvin, el Coilus Tour. Que yo le estaba abriendo el show con Eladio y Liano. Tuvimos dos meses en Estados Unidos, un tour bus. Acho mano, que duro. Una experiencia. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Andrés de Yayan. Ok. Mi brother. Saludo. Y él me contó también de esas giras. Imagino que se conocieron allí. Compartieron con todos. Es mi hermano. 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 Y te voy a decir algo. Andrés le mete. Le mete, cabrón. Me dio una pela. Hijo de puta como por 30. Sí, bro. Que yo me quede como que diablo. Entonces la cosa es que. Él sabe que está ganando. Y sabes que está el tipo de persona que está ganando. Y empieza psicológicamente a frustrarte. Él se queda calladito. Se queda calladito. Y yo no puedo decir nada. Yo no puedo decir nada. Y tú dices. Y después le dice. Acho tú. Todavía puedes. Todavía puedes. Y yo como que. Pero tú eres mejor. Tú eres mejor. Andrés la bestia. Andrés la bestia. Algo que me he dado cuenta. No que me he dado cuenta. Sino que he entendido un poco. A medida que he ido a parar. Y me ha incursionado más en la música. Es que. El DJ. Y el artista. También tienen que tener una cierta relación. Porque hay veces que tú le mixeas. O le tumbas cuando él quiere. Claro. Sí. Porque. Esa conexión. Es la que hace que sea un buen show. Sí. No se ve bonito. Que el artista se vire para atrás. Para. Para ahí. Eso no se ve bonito. Es mejor como que. Él haga. Un gesto o algo que. Pum. Paraste. Se ve como un show. Y eso es lo que estamos tratando de llevar. Un show. ¿Entiendes? Exacto. Hay que ser un showman. Como. Como tú pudiste. Develop. Eso. Al punto. Sabe. Trabajando con este tipo artista. Y. Y no. Acuérdame de eso. Bro. Realmente. Uno tiene que a veces. Escoge. Como que motivaciones. Con. 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 Gente. Que realmente están en el. En el meneo. Hay muchos. DJ. Demasiado de bueno. En. En Puerto Rico. Que. Que le meten. Demasiado. Y. Tengo que darle el crédito. A mi hermanito. Diego Masacre. El DJ de la gueto. Bro. Él hace un show. Super. Hijo de puta. Se trepa en la mesa. O sea. O sea. Es algo que. Él siempre como que. Ha innovado en eso. Y. Uno ve. Va cogiendo sus truquitos. Va cogiendo sus. Sus tips. Y eso. Uno trata de como que. Tratar de hacerlo más. Más personalizado. Para que no diga. Ay. Este se copió. Pero. O sea. Siempre es como que. Tratar de buscar ser. El mejor. Y dar lo mejor de uno mismo. Entiende. Que. Yo pienso que. Un proceso. Todo un proceso. Entiende. Me gusta. Siempre. Preguntar. Esto. En mi entrevista. Porque es que. Como que. Cada historia. Es diferente. Eso. En algún momento. La entrevista. Ya sabes. Al principio. Siempre lo pregunto. En esta carrera. Como. Pasan tantas cosas. Y me puedes decir. Que es lo más difícil. Que se te ha hecho. Hasta el momento. Como que. Incursionar en la música. Ya sea. Como DJ. Y todas las. Las etapas. Las etapas. Que ya mismo. No vamos a hablar de otras cosas. Pero. Que es lo más difícil. Que se te ha hecho. Y que es lo más que te disfrutas. De todo esto. Lo más difícil. Que se me hizo. Fue. Eh. Y todavía. A veces. Que. Yo llevo tanto tiempo. Siendo DJ. Que. Ahora mismo. Yo estoy en una transición. De. De DJ a productor. Ya. Me gusta. Vamos. Estoy tratando de. Como crear. Mi. Mi. Mi propio catálogo. De producciones. Y a veces. Como que. Tengo. Gente que. Menosprecio un poco. Como que no. Pero tú eres un simple DJ. O este flow así. Pues eso. Se me ha hecho un poquito. Como que medio. Pero. Yo soy una persona. Que soy bien positiva. Bro. Y yo voy a mí. Siempre. O sea. Ya. Ya he aprendido que. He visto gente. Como. Decir. Que son los mejores. Y no son los mejores. Pero solamente por tú decirlo. Ya piensan que tú eres el mejor. Entiendes. Es cuestión de venderlo. Exacto. Pues yo voy a mí. Y eso. Para mí. Como que fue lo más. Todavía. De esto. Pero para mí. Eso es lo más. Esa transición. Ya está. ¿Y qué es lo más que te has disfrutado? Lo más que me he disfrutado. Yo creo que el proceso. El. Los. Los tiempos que he ido. O sea. Yo he viajado. El mundo. Casi ya bro. Porque yo llevo tiempo ya viajando. Yo nunca pensé en mi vida. Que yo iba a ir al Machu Picchu. O sea. Yo lo veía en los libros. Y eso. Pero yo nunca pensé que iba a ir al Machu Picchu. Yo nunca pensé que iba a ir para Europa. Nunca pensé que iba a ir para Chile. O sea. Yo. Yo viajaba de Puerto Rico a Orlando. Orlando a Puerto Rico. Porque todo el mundo va para Orlando. A Disney. ¿Entiendes? Pero. Yo nunca pensé que iba a ser un tour bus. O sea. West. West. Ya nunca pensé que iba a ser eso. O sea. Vivir en un avión. Tampoco pensé que iba a ser eso. Yo me he disfrutado todo ese proceso. Realmente. Me ha gustado mucho. ¿Cuál? Que. O sea. Uno siempre tiene un momento especial. Si me puedes contar. Como que. Ese momento que tuviste. Wow. Esto es lo más cabrón que me ha pasado para mí. Hasta ahora mismo. Yo. Yo he tenido. Yo he tenido. Este. He tenido muchas. Una que me acuerdo mucho es. Cuando hice Viña del Mar con Sayon y Leno. ¿Qué? Eso fue una experiencia. Chile, ¿verdad? Chile. Chile. Chile para allá abajo. Sí, sí. Todavía. Me envían videos porque. ¿Cuántas personas habían ahí? Porque eso es una loquera. Eso es un. Como. Cincuenta. Cincuenta y más o menos más. O sea. No creo que cincuenta. Treinta. Podría no haber treinta. Pero. Como quiera que sea. Eh. Una presión brutal. Porque. Eso está siendo televisado. ¿Entiendes? No es que solamente el show en vivo. También está. Televisión. Vas a hacer. Doble papelón. En vivo y en. Y en televisión. Y que va a salir en todas las páginas. Y en todos lados. Y está el trapetón. Y está el mundo. Exacto. Hay una parte de ese show. Que. Que me mandaron hacer como un flow. Un miseo. Para Sayon y Leno. De las canciones viejas. Y. Esa parte de ese show. Es la que más se ha ido como que viral en YouTube. Y siempre me envían los videos. Que mira mi amigo. Le hice like. Y el otro. Porque me hicieron el close up. Ahí mismo. Eso ha sido una de las experiencias. Además de la de Machu Picchu. También. Otra. Otra vuelta que. Me encantó. Eh. En verdad. He tenido unas pales. Tengo unas pales. Y. Antes que se me olvide. Esta si no la puedo olvidar. Mala mía. Zumba la zumba. Claro. Yo fui para. Para Europa. Yo tuve. Estuvimos dos semanas por allá. Eh. Y. En ese descanso. Nos llevaron a una ciudad. En los Alpes de Suiza. Y estuvimos viviendo cuatro días. En los Alpes de Suiza. Se llama Zermatt. No había. No había. Carros de gasolina. Todo era eléctrico. Que eran en los picos. O sea. Yo llegué de noche. Cuando yo me levanto. La primera vez. Yo viendo nieve. En Suiza. Yo. Ustedes están durmiendo. Yo me fui solo. Caminando por ahí. O sea. A mi me gusta ir a los. A los países. Y vivir su cultura. A mi no me gusta ir a un país. Y comer McDonald's. Entiendes. Yo voy. Es lo duro aquí. Exacto. Entiendes. Me gusta llevarme una experiencia. Sí. Ancestral GIF. Me voy con los regalos de los Ancestral, hermano. Porque el que no llega a Consejo. No llega a Vibra. Es algo así que dicen. En verdad. Es con el regalo de los Ancestral. Ok. Ok. Me gusta. En verdad. En verdad. Mi gente. Este concepto. Está cabrón. Ha hecho gracias. Está pasando cabrón. Desde que llegué. La vibra es. Otra. Me gusta mucho. Gracias. 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 La que me está bochornando aquí, baby. Vamos. Vamos para encima. Pero. Ya. 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 Vamos. Vamos a empezar de nuevo. Agarradito. Este es un bolero. Un bolero aquí. Agarradito. Para el frente y para atrás en el meneo. Como ves aquí. El solo está matando. No. ¡No! Como ves aquí. Eso está malo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, por favor. Que tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Lo del lobo. Lo del lobo. El lobo en la noche. El nobo en la noche. Jacky Chan Sonori Hay que sobrevivir en toda la situación Hay que atreverse Hay que atreverse Hay que apretar los botones Guía bendecido, ser bendecido Nos paramos encabronados en esta Suave, suave, suave Cuidado Bendito Ok, vamos allá Me gusta, me gusta Throw Punnish Me gusta Estamos haciendo los meneos Las vueltas adecuadas Me gusta Suave, suave Es lo de pegar por el piso No se puede brincar mucho Liberando los brincos Ok Ok, es lo del terrestre Lo del terrestre No se que hace ese pecho Es verdad, él le ilumina su pecho Pero no se todavía lo que hace Si él me puede explicar Por favor Wow, estamos ahí Ohhhh Yeah, yeah, yeah Llegamos con 4.5 de vida Me gusta, me gusta, me gusta Final round Uh, este mal Ok, se me dorme el dedo Se me dorme el dedo Me gusta Que los mind games No se puede Los juegos mentales Aquí Ah, no Arriesgue muy temprano Ok, ok Pecho Vamos El brinco Este será el final De nuestro héroe Vamos allá Defensa, defensa No se puede que hace el pecho ese Te lo juro Vamos allá Vamos 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 a buscar como es que se va a hacerlo No, no, no se puede No se puede No, no se puede Si tiene que tener Para la próxima Voy a intentarlo Voy a intentarlo Te quiero preguntar Porque me hablaste de los Desayuninos Que tuviste 4 años Si me puedas decir Hablame un poquito de Desayuninos De ellos Este Que pudiste compartir con ellos Y que experiencias Como que te enseñaron Así para el proceso De development Me enseñaron a No dejarme joder de nadie Ya Eso fue lo que me enseñaron Leno es un pan de dios Leno es En verdad Leno es una persona De esas personas Que se dejan querer bien cabrón Ya Me invitó para su finca Yo en verdad Compartí mucho con Leno Sayun es Ya tu sabes Sayun es una película Bro Sayun es Ay que es una cubana cabrón Que vale son lingotes Bro Sayun Cuando dice no bajarle Bro No le baja No le baja Y eso es Un mal de risa O sea El es un tubo Un chamaquito O sea Yo papi Sayun es otra 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 es bien intenso Es bien intenso Bien intenso Le gusta eso Entiendes Y Leno Leno es intenso también Pero tiene sus momentos de De buen diálogo Son tremendas personas los dos Tengo que agradecerle mucho a ellos Ellos me enseñaron muchas cosas Lo que es la industria La musical Pero también Técnica En las tarimas Tarimas masivas Ahí sí Estuve consayuniendo En unas tarimas que habían 40.000 personas o más Yo me acuerdo una vez En Perú Había gente que está afuera Se habían quedado afuera Y eso era un mal de gente Que yo decía Wow O sea yo aprendí demasiado Ellos me enseñaron demasiado Lo que hoy día yo puedo poner en práctica Lo aprendí con ellos Real Algo que Ahora que tú hablas de De las tarimas masivas Y de muchos corillos Como He estado bien pendiente A esta nueva bola de chamaquito He estado en parisitos Que quizás Desafortunadamente No sé Algún cable se jodió Y se dañó el audio Como Ya un DJ Que Que tiene Me entienden de experiencia Como él Maneja esas cosas Cuando a lo mejor el sonido No está bien O se jodió algo Lo primero que es Tiene que saber De todo un poco Y tener paciencia Porque en esos momentos Que son bien pequeños Parecen eternos Y Especialmente el DJ Cuando pasa algo Al primero que van a mirar Al DJ Esa es la mierda Y el primero que va a tener Aunque no tenga la culpa Tú vas a ser el culpable Exacto Y tú vas a tener que bregar Con esa situación Si porque uno está en el público Y tú los escuchas como Este DJ cabrón Exactamente Y tú pues tienes que bregar Con esa situación Porque a veces hasta pues Ellos quieren como que Librarse de que le echen La culpa a ellos Vamos a echar la culpa al DJ Ya Entiendes Exacto Si que ustedes tienen una varita mágica Pa' que están y ya Pero si Si tú estás claro de lo tuyo Tú levantas las manos y dices Ey el problema no fue mío Pero vamos a resolver Nada Y es cuestión de coger paciencia Porque en ese momento Te puede Te puede dar tanta ansiedad Y tanto desespero Que puedes hacer otra brutalidad Cojo el mejor Coerlo con calma Ver dónde está el fallo Arreglarlo Y seguir Y seguir Y siempre tener un backup Por si acaso pasa algo pues Resolvemos con el backup Te ha hecho duro mano Te quiero preguntar Ahora mismo pues Ha evolucionado ya De lo que es DJ Tú mismo dijiste que está siendo productor Está trabajando de la mano ¿Verdad? Con Mass Music El corillo está aquí Este ¿Cómo ¿Verdad? ¿Cómo fue esa transición De como que ahora Quiero obligar más Ya no en los DJ Vamos a Que se yo Tener nuestro artista Vamos a ser productor Estás trabajando con Jen Yo cuando estoy Este dándole a lo de DJ Este mis papás me dicen Pues mira vete a estudiar Por lo menos algo Que tenga que ver con música Y yo estuve Yo me gradué del CAT Ingeniero de sonido Y Pero nunca lo puse en práctica Porque como me estaba ganando Chavos bien fáciles Estaba gozándome de la vida Era joven Pues yo dije Yo no voy a seguir por aquí No voy a Yo me levantaba tarde Lo que hacía era Como tú jugar playstation Que no me levantaba ¿Entiendes? O sea Cuando Mi brother que está aquí Me dice Mira bro quiero hacer esto y esto y esto Y yo ok Ahora o nunca Y ahí fue cuando realmente me Digo Voy a poder practicar esto Voy a empezar a practicar A lo que ya yo sabía Porque yo La práctica hace la perfección O sea tú puedes saber lo básico Es como Como el play Si tú no juegas todos los días Tú no vas a dominar ¿Entiendes? So que ahí es cuando yo Decido hacer la transición Que fue después de María Antes de María me acuerdo Que el brother me llama Mira Y Eric Duval es bien amigo mío Yo lo llamo Y ese mismo día Que iba a pasar el huracán Él me dice Mira Vamos a vernos mañana Vernos mañana pues Ya tú sabes Pero esa es parte de la historia Que lo tengo que contar Y después de eso pues He seguido dándole Básicamente de lunes a viernes Al estudio Ya los fines de semana Pues me voy a tocar Pero de lunes a viernes Le doy sólido al estudio Y estoy dándole, dándole, dándole A buscar la perfección Lo que yo quiero Ya que duro mano Bueno entonces ¿Cómo entonces llegas a trabajar con Yengasismo de parte de De más música? Sí, ya ahí entonces Teníamos ya como que la vuelta Un poquito más dominada Y Ahí en la pandemia Pues tranquilidad se me acerca Empezamos a crear como una Mini vuelta En eso yo tenía unos chamaquitos Que estaba trabajando Uno de esos chamaquitos Este Contasta a Yeng Para hacer un tema Y Y de ese tema Eran cuatro chamacos Y Y uno de ellos era Yeng Y Empezamos a darle Break A todos ellos En el estudio Y Yeng llegaba al estudio Y yo veía que ella llegaba Con dos temas A grabar Ella aprovechaba su tiempo Sí Ella fue la que aprovechó su tiempo Al máximo Y se ganó su lugar Se ganó su respeto Gracias a que ella Llegó con esas ganas Está hoy día aquí Trabajando con nosotros Y La seguía Yo la seguía De Freestyle Manía Y ella De hecho estaba bien cangre La tiene pesada La tiene pesada La tiene pesada Fíjate En el podcast pasado Tuve a A Don Féminas también Y Este De hecho Yeng estuvo compartiendo En Amazónico Con un pari que trajo amigo Que eran nada más de mujeres Sí Qué piensas de la nueva ola de mujeres Como que está Para mí Me entiendes Está bien dura Pienso que Que son demasiado talentosas Y pienso que Hoy día Ella Se la ven difícil a los nenes Ahora mismo Sí Está difícil ¿Sabes lo más Que me gusta? Es que no están teniendo miedo A A demostrar Que ellas pueden ser mejor Que los nenes Entiendes Y Y Y te chantean O sea Los nenes tienen que apretar Exacto Porque ahora mismo O sea Ya las nenas están ganando Porque tienen Una buena imagen Ya están ganando por ahí Sí Ahora si hacen una música Que a mí me gusta Bro Te fuiste a pique Entonces Tú sabes que Oye tienen de los dos lados Las nenas En verdad Están demasiado duras Ese party Estaba lleno Estaba super explotado Estaban artistas mujeres Sí Exacto Y desde que la primera Hasta la última Cantaron Las canciones Todas 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 Están matando Si empiezan a ver Esto ahora Porque las lindas Ya cuando estén pegadas Cuando ya estén Ah no que si va Pero ¿Por qué no le dan el break ahora? Que ahora es que se están poniendo a prueba ¿Entiendes? Eso es lo que yo pienso Que deben hacer De allá arriba Porque realmente Ellas tienen un meneo Demasiado de duro Sí mano No en verdad Se ve en las redes En verdad Está bien hija puta John Mico John Mico Está bien cabrón La Corey Me gusta como canta Raynau Raynau La está metiendo también Raynau Le mete Ese correllito en verdad La tiene Y las chamaguitas que tuve aquí En verdad me gustan también Ruby de la Rube La escuchao La escuchao Tienen la canción esta de Gecko Music Ajá Ajá Le mete que canta Eli Joy Hay una chamaguita Creo que es de Orlando Que se llama Eli Joy También canta súper bien Sí A por eso le tengo que dar oír esa En verdad hay un par Hay un par Hay un par Las chamaguitas las tienen bien feas Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a ver que Tiene sus truquitos Él pone su sombra a correr Tiene su odienda Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Mira papi Viste Pero el Joker se ve Sangrinario ahí Te imaginas que te encuentro el Joker Tengo mucho así No me atrevo No me atrevo No me atrevo Me voy para la trasera 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 Me gusta porque no tengo que acercarme mucho Entiendes Ey Pero ya me olvidé como Ey Ah ok Me atrevo Con un hombrecito Guau Hasta con el impedido Le damos Yo creo que el Joker está muy demasiado No papi Yo creo que el Joker es como un poquito más débil Tú dices que es un chongo Un chonguito Un chonguito El Joker es un chonguito Es como Ajá Tú sabes Cuando habían jugadores que eran más difíciles que otros Ese es como que De los más fáciles Espérate 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 Que el Joker es un chonguito Él está ahí Ey Dale Ey Que vas a hacer Ey Tú no te atreves Espérate Ajá Eh Ajá Ajá Ey ¿Qué es esto? Yo no sé qué hice Hey, me gusta este jugador ¿Puedo buscar el Fatality? No, no, puedes buscarlo No, 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 para que Sí, 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 para que esté Terminada con un hombre así Yo sé que el Joker no lo puede usar Yo creo que sí, es como que Ahora es que viene lo bueno Ustedes saben que aquí en High Level Gaming A más de que hablamos de todo esto Hablamos de los videojuegos Sé de antemano que eres aficionado a los videojuegos Si me puedes contar ¿Cuál fue tu primera consola? ¿Desde qué le estás metiendo al gaming y te enfiabraste? La primera consola que a mí me regalaron Porque obviamente por hace tiempo yo no tenía chavos Obligado, obligado, obligado La primera que yo jugué Fue Super Nintendo Que mi papá la tenía, Mortal Kombat Zelda Pero la primera consola La primera consola que a mí me regaló mi papá Fue un Playstation 1 En aquel momento con el juego de Hércules De Hércules Y después estuvo también 64 Ese mismo entonces por ahí Pero la primera, primera como tal fue Playstation 1 ¿Cuál fue? De Chamaquito ¿Cuál fue? Bueno, me contaste que te fuiste a un juego de 64 Que era tu preferido Si me puedes decir Conquer Batford Day El que no sepa de él Que lo va a ir a buscar Busca el trailer nada más en Google O en YouTube Búscalo, búscalo Para que tú veas de qué se trata el juego ¿Cómo cuántas horas más o menos le metiste a alguien? Bro ¿Cuál? Yo me amanecía jugando A mí me tenían que mandar a dormir Porque es que yo A mí no me despegaban de ese televisor, bro ¿Y cuáles son los videojuegos que más te disfrutas? Y quiero saber Ah, esta pregunta Fíjate Se me hace interesante ¿Cuál es el videojuego? ¿Qué tipo de videojuegos más te disfrutas? Si los de Perea O qué sé yo Y también ¿Qué es lo que te gusta De un videojuego? ¿Qué tienes que tener un videojuego Para que tú dices Dios, esta cabrón Pues Que son los más que me disfruto Si de pelea Pero el que más así que puedo meterme Y disfrutármelo Es el que tenga una buena historia Que a seguir Una buena O sea Que tenga una aventura Lo que es Este Los GTA Los GTA También cabrones Ahorita hablamos de Ghost of Tsushima Entiendes Es esta hijueputa Horizon Este Pero así de los viejos De los viejos Me acuerdo también mucho Me gustaba mucho Recibo un Evo Recibo un Evo Recibo un Evo Estaba cabrón Ya que tuviste 64 Ya estás a jugar El Zelda ¿Cómo es que se llama? O'Connor y O'Stine Sí ¿Qué? Papi Eso estaba Bellaco Pero sabes que El de Super Nintendo El primero Que era como que La portada era como dorada Ajá Ese es el primero Como tal que salió Ese estaba demasiado Y ese era De arriba hacia abajo Y ese estaba demasiado Hijo de puta Pero siempre me ha gustado Los que tienen como que Una historia Que yo pueda Como que Tengo que coger esta llave Para abrir esta puerta Si no la tengo Tengo que virar para atrás Para matar a este Para entonces coger esto Y eso es lo que me gustaba Sí El puzzle ¿Cuál fue el último así Que le metiste de ese flow? El de ¿Legos of Tsushima? Sí Cabrón Los O sea Las secuencias de matarla Ahí que se costaban Bien al garete No solamente la secuencia También las gráficas Yo creo que él se ganó Un premio De 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 las imágenes Porque realmente Tú con el muñeco Tú te paras en una montaña Y tú ves hacia lo lejos Y tú ves O sea Son un paraíso Los que hay ahí Ese juego Este hijo de puta Y veo también Que tiene una t-shirt De Naro Que apellas el anime Me encanta Me encanta Lo estás viendo A T-Titan Todo el mundo me dice Que lo vea Y me dicen ¿Que tú no has visto o qué? Mira bro Real 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 Yo lo empecé a ver Pero Bro yo no puedo ver Tantas cosas a la misma vez Estaba viendo también Naruto Estaba viendo Este Demos Legends Estaba viendo Demos Legends Diez estrellas Diez estrellas Diez estrellas bro Ahora mismo O sea Esas gráficas Están demasiado cabronas One Piece También me puse para él Que también es largo Ya lo One Piece Ese sí es el único anime Que tú me perdonas Pero en verdad Es que son mil episodios Yo no puedo ver Demasiado Y todavía no se ha acabado Todavía Pero Te voy a contar una historia Cuando yo estoy en la high Yo tengo Yo Yo tengo muchos amigos Que yo los veía Con las banditas Y que corrían así Ah ya vas a La high baby Hasta ahí La cosa En ese momento Yo decía Pero esta gente Es bien ridícula Entonces tengo un pana Que en aquel momento Había PSP Él tenía un juego De Naruto Y yo empiezo a jugarlo Pero a toda esta Yo no sabía Que eso era como que Un muñequito Algo así De otro Te estoy hablando De hace como Tres o cuatro años atrás En Netflix Lo ponen Y yo digo Ya yo estaba Ya yo estaba Al día con todo Déjame ver esto Bro Desde ese día Para acá Te cambió la vida Fanático de Naruto Lloro Hasta en los episodios Sois demasiado sentimental Es que la historia De Naruto Está bien Hijo de puta Realmente Algo que tú Te puedes meter Dentro de ello Y te consejo Cuando tengas el chance Si ves a te acostar Todo el mundo Todo el mundo Me lo dice Todo el mundo Me lo dice Es que Ahí Sabes más o menos De qué se trata Veo que hay unos gigantes Ellos tienen unos cables Que En verdad Y la gente me dice Pichalo gigante Pichalo gigante Pichea Es que Es un mundo apocalíptico Está como que en el fin del mundo Y hay cosas Lo que la gente está Tan y tan desesperada A veces Que se vuelan la cabeza A ellos mismos Por no vivir Donde es lo que están viviendo Y te quedas como que ¿Qué? ¿Qué se mató? Cabrón se pegó Estaba súper nervioso Y yo me daba Para el carajo Y se pegó un tiro Y dices Es que Hachos Y en verdad Cuando tengas el chance Pero a ti te gusta Ese flow así Como que Sea medio sangrinario Pues me gusta En realidad Yo empecé a ver anime Con Dragon Ball Z Y pues como que Yo creo que Todo el mundo Empezó con Dragon Ball Z Y con Pokémon Pero Pokémon no Pokémon y Dragon Ball Z Pero en verdad El que me quiqueo mucho Fue Dragon Ball Z Y entonces Es más Yo era cuando salió Naruto Y era de eso una mierda Dragon Ball Z Es la que es Hasta que vino Naruto Todavía hoy día La gente se pelea por eso Sí Pero yo pienso que Dragon Ball Z Es un anime Muy cliché De que Llego Tú estás fuerte Vamos a pelear Papapata Explotar el planeta Vamos a entrenar Y revivo Con las esferas Y eso ya Una mierda Pero estos otros animes Que han salido Después de Dragon Ball Z Que está duro Que Dragon Ball Z Ya sea el que haya Inspirado a esta gente Pero Papi Tienen unas historias Y es como Te cuentan el cuento Te lo cuentan De una manera Que te hace llorar Y todo Y a veces Los hermanos te ven Y te dicen Tú estás llorando Que son muñequitos Y tú como que Maricón Si tú ves eso Tú tuviste que verla Cuando mataron a Asuma Sensei ¿Verdad? El de Ciarrillo Sí, pero cuando mataron a Jiraira Fue que yo Mandarera Pero Jiraira Sí, Mandarera Pero como Él se fue Al fondo del agua No se vio como que Yo dije No lo vi que se murió Él va a aparecer más adelante Nunca más lo volvió a aparecer Pero Asuma Sensei Fue en ese momento Y fue como que Má Te cacho Te cacho Estaba ahí Los chamaquitos Estaban ahí Chicamaru Estaban todos Entonces fue como que Ya el de me lo dice Como que bendito Los chamaquitos Estaban Qué clase Me pasó lo mismo En Demon Slayer El final de la película Con el cubio Maricón Todo el mundo ahí Yo me quedé como que Él se va a curar ahora Nacho No, ya Y el Nacho No hay que expiración Para taparte ese boquete Llegar con una curita Ya hablo Como el negro No Verá Este Pues ahora vamos Además de esto Pues va a hay que jugar Un gatito Bro Pero Dale suave Bro Dale suave Tú sabes Yo soy un gamer Yo soy un gamer Pero Te voy a ganar Bro Pero vamos Vamos Cori Vamos a jugar Mortal Kombat Me entiende Un primero Un trisale Un trisale Un trisale A ver qué pasa Nos medimos heridas Estaban las fuerzas Los kids Más o menos Vamos a ver qué pasa Mira Leiser Antes de Verla Culminar con la entrevista Tus redes Para que todo el mundo te siga DJ Laser PR Laser L E E I Z I E E R I D Punto Papi DJ Laser Y todo el mundo Mañana Para Trija Esto va a salir después Pero como quieras Yo voy a darme la vuelta A grabar un poquito Por ahí Y lo sacamos Con el podcast Y todo baby Así que todo el mundo Pendiente De Trija DJ Laser Más music en la casa Espera todo eso Este Jen Están tirando música Tenemos un par de cositas por ahí Sacamos New Legend Que realmente ha tenido buena aceptación Hablamos en diciembre Featuring con Juanca Y vendimos un par de cositas por ahí Tenemos un featuring con John Mico Eso prometemos demasiado Yo vi las fotos Los stories Estoy bien pendiente Estoy quiqueando mucho de la música de las nenas Como estamos hablando Así que vamos a meterle a la Mortal Kombat Finishing Corillo, gracias Vamos a darle Estoy activo Estoy activo Estoy activo Ey A distancia Ey Ey Estoy apuntando Certero con esa mierda ¿Qué está pasando? Esto está Jumanji Brincando aquí Ok 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 Aquí fue Ey Ok Buen palo Eso está bueno Eso está bueno Sí, porque entiendes como que Te saco de tu timing No sabes que tiempo está ¿Entiendes? ¿Quién es tuyo? Ok Espérate Es como un timing Bro Es como un timing ¿Qué es lo del timing? Ahí está Ahí está Aprendiste Bro No, no, no Sabes, sabes, sabes ¿Qué pasa? Somos panas Bro Yo te dije que se nada Para irte el libreto No Espérate, espérate Wow Ey ¿Cómo estás poniendo per... Ey Ah, por brincar No, pero no se puede brincar Ey Wow Eso me mata No, todavía tienes vida Tienes vida Tienes vida Pero después de esa partida Pero, pero Tienes que ahora Este bichote Pararte Tirarte un combito Si te tiras el combito Rompe Oh Tú tienes todavía El de sobrevivir Ok Ay No No Ok 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 Tú se puso Mira Tú se puso Arrima Arrima Ahora mismo Arrima Arrima Ahora mismo Ay, en verdad Tú estás acá Bueno, dale, dale Vamos a hablar malo aquí Cuando ya me hagan los manos Ya dices Qué carajo Vamos a darle Vamos a darle Espera, te voy a quitar ese café Jajaja Ay, yo Vamos a darle Ok Round 1 Pero rejoneta No, no, concentradísimo Mira Ok Ok Estoy jugando ahora mismo Pues Sí, con todos los mind games Con todos los mind games Por favor Porque esto es como si fuera La final ahora mismo Pero no me voy a meter eso En la cabeza Porque, ¿sabes qué? Vamos, vamos Vamos a serios Porque eso es un humilde Ok, ok Ay, ay, ay Timing Es lo del timing Es lo del timing Ah Wow Yo no sé qué estoy haciendo aquí Pero No papi, ahora entiende Ahora es más Entiende, es más transparente No tengo un cara blanco Ah, eso mismo es lo que hace ¿Viste? Ey, suave, suave, suave Ey Uh, timing Oh Que papi Ray Fredka Oye, ¿te fuiste serio aquí? Sí, me fui Me fui Primero Ok Vamos a gastarlo rápido Pensaba que iba a guardar Para la segunda Y te aseguró No se puede comer mierda Hacha maricón En verdad estaba ya guayabiando ahí al final Ah, espérate, espérate, espérate Que ya tiene una movida Que me acuerdo ahora No, Hacho No vengas a arrancar ahora Pueblo Esta es de acá Ey Ey El de la pierna, gorlo Ok, ok, ok Es que yo no sé qué hace eso Eso como que te desconcentra Hacha no te creo Hacha no te creo Hacha no te creo Ay, puñeta Ey Vamos Eso fue el único camino Hacha pero estuvo dura Estuvo dura Pues bien interesante Te voy a dar más uno Ah, por lo así La ñapa La ñapa Por la moda de arte Dale, dale rima Dale rima Dale rima Hacha Estaba bueno 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 Ok, vamos para encima Ok 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 Estamos aquí concentrados Todo el mundo Nadie quiere hablar Respeta Esa es la pancha de mi Esa es el saca ojo Este es el saca ojo Este es el saca ojo No se tira desde acá abajo Entiende Wow Me gusta Me gusta, me gusta El saca ojo Ok Ok Y esta Esa no me la sabía Esa es que Esa es la que me tiene confundido Ah Que guapo Si el lo debe concentrar, el lo debe concentrar, te lo juro que esto es el lo debe concentrar El se acabó No se como hacerlo para el bici Está bien perfecto Exacto, pero te lo juro que no se como es Yo creo que era para abajo, para arriba y para atrás Ah mira si yo tengo un proyectil Si, también me Ah, yo estoy planeando, yo estoy planeando Es lo que esta pasando, eso es lo que esta pasando aquí Estamos chongueando aquí con esta muñeca El saca ojo Ok No se que, ah, pero si Al maxilofacial después de aquí Hacerme los dientes porque Me volaron como 5 De tirar los de los panas Tu sabes los perros No te hagas Ok, ok Pero cuantos cantados se quedaron con unión Y a él no le importó O sea, él Pero está bien, estamos aquí Y a este ¿Qué? Mmmmm Wow Ha hecho esto que lo Kuni y Puerto Cuaren Te la vi de 3 solo Lo que pasa fue que es que yo Si esta jugaba para adelante Espérate El mercy ¿Tú te acuerdas del game track? Bueno Jajaja Para que todo el mundo te siga Ahí está pendiente Me consigues como DJLaserPR en Instagram DJLaser en Twitter Y ahí estamos Papi En todos lados Sigan High Level Gaming TV Comenten, compartan el contenido Este, nada Corillo, hasta la próxima Muchos se emocionan Cuando la musa se empichona Salen los haters y hacen cabronas Y en la cara me la estoy meando Estoy coronando hasta en su propio canto Los bugs que tengo los tengo sin comprarlos Y ustedes no tienen ni un fan comentando Comentando